Hola, bienvenidos al canal de FCO Blanco. Hoy os traigo un momento épico, de esos en los que todo va fatal y de repente le das la vuelta a la tortilla. Como veis, estoy comenzando una partida con un avión, de repente se me acerca un enemigo, hacemos un head-on, yo no consigo matarle, pero él a mí ha conseguido dañarme el motor. Y no solamente el motor, sino también las alas. Entonces, ya veréis que ahora poquito a poco el motor deja de funcionar. Así que yo aprovecho, veis, que ya las hélices han dejado de dar vueltas. Y yo aprovechando que tenga una altura suficiente, diviso la pista de aterrizaje allí al fondo y digo, bueno, pues vamos a intentar llegar hasta la pista, aunque sea sin motor. Y en este momento aprovecho otro enemigo para intentar acabar conmigo. Y yo sin motor y sin nada, y con el enemigo a una distancia enorme, disparo y... ¡Ja, ja, 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 ja! Acabo con él. ¡Qué bueno, qué bueno! No solamente acabo con él, sino que además ahora consigo llegar a pista. Eso lo vamos a ver un poquito más rapidito. Ahí lo tenéis. Aprovechando la altura, me voy acercando a pista. Controlo velocidad, altura y la aproximación. Empiezo a hacer maniobras para reducir la velocidad. Y consigo aterrizar correctamente. Y como podéis ver, aunque todo parezca a punto de irse al traste, siempre hay una posibilidad de darle la vuelta a la tortilla. Hemos pasado de tener un avión que estaba perdido, a derribar a nuestro oponente, a aterrizar, reparar el avión. Y ahora no solamente eso, sino que además aprovechamos y terminamos con otro avión y ayudamos al equipo a ganar. Y ahora aprovechando que he conseguido reparar y que tengo el avión en perfecto estado, me busco uno de mis objetivos favoritos, un bombardero. Ese bombardero, hay un compañero que ha intentado acabar con él y el bombardero le ha tumbado. De hecho acaba ahora mismo de terminar con uno de nuestros barcos, pero cuando llego, aunque es un B-17, que es un pedazo de bombardero, consigo acabar con él. Ahí está. Me busco una trayectoria mejor. Y acabo con él. Eso que veis saliendo, es la tripulación tirándose en paracaídas. Ahí está. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like. Y recordad, suscribiros al canal. Hasta luego, bye.